Después que se conociera de la elección de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos de América y que será nombrado el próximo 20 de enero, la incertidumbre se apoderó de los con nacionales y familias guatemaltecas tras conocerse de las nuevas disposiciones migratorias del país norteamericano. Ante ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala manifestó que se está trabajando en un plan con los países del Triángulo Norte de Centroamérica y ahora incluyeron a México para prever cualquier situación sorpresiva. Así lo indicó Carlos Martínez, viceministro de la cartera en mención. Evidentemente cualquier cambio de administración en un país implica modificaciones de las actuaciones internas y externas. En el caso de los Estados Unidos, mucho se ha comentado, mucho se ha especulado sobre este cambio de gobierno. Vemos que es un país, por supuesto, con instituciones sólidas, fuertes, con acciones que no solo vienen del Ejecutivo, sino vienen de las dos cámaras. Y de una u otra manera eso da una cierta certidumbre sobre cómo van a actuar. En el caso de Guatemala, los temas de migración, los temas de seguridad, los temas de comercio son fundamentalmente parte de la agenda con los Estados Unidos y nuestro enfoque está centrado en eso. Más que una expectativa, estamos como a la espera, por decirlo así, de cuáles puedan ser las reacciones que se den en estos campos. Aunque en el caso, por decirlo así, de la seguridad hay compromisos, hay intereses también de los Estados Unidos que seguramente se van a mantener vigentes. Se está fortaleciendo la red de los consulados en los Estados Unidos y la primera oportunidad que tengamos para presentar nuestras solicitudes al país centroamericano lo haremos, finalizó Martínez. Para DCATV informó Noé Pérez.